...que participamos en esta maratón, dedicados, van a ir a algunas de las escuelas relacionadas con este drama de la... digo relacionadas, no sé qué palabra usar, que han sido... se han visto afectadas por el tema de la comunicación. Esto por un lado, se me ocurrió y cuando uno tiene una idea, piensa que es buena y digo, bueno, pero va a ser muy difícil. Sí, Gabriela Dama, la directora de la feria, en cuanto se lo comenté, me dijo, vamos a Canela, porque nosotros también queríamos hacer algo con una colecta de libros y no habíamos encontrado todavía el tiempo y la forma. Nos llamamos a Juan Carlos el mismo día y le estuvo, dale Canela, queríamos colectar libros, así que fuimos las tres patas de una mesa que sostiene libros. La campaña se llama Un abrazo solidario con libros y hay un stand en el School Central donde se recogen los libros que voluntariamente entregamos. Los libros que trae...